Entonces, nosotros tenemos dos métricas en la música bailable, sobre todo, ¿sí? Entonces, dos medios o cuatro cuartos, que es influencia de la música cubana, que es esto, ¿no? Del río Matamores, y eso dio origen al paseo vallenato. Pero en la otra métrica es seis octavos, que es lo que estamos hablando. Tres cuartos, seis octavos. Tres cuartos es el complejo del vals. Cualquier persona en el mundo distingue un vals. Cuando vienen el baile, un, dos, tres, un, dos, tres. Aquí del vals derivó lo que es el pasillo. Ustedes saben un pasillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres pasillos fiestero. Pero también hay serenatero. Sí, para el pasillo. Me dejó tu amor. No fue a un besaje. Entonces, todo eso está tres cuartos. Pero entonces, como estamos hablando del son sureño, y ustedes en un contexto, no sé si ya me extendí para darle el día al pasillo. Entonces, seis octavos, en la época de Huitrago, lo que él tocaba era merengue. Merengue, pero no el merengue dominicano. El merengue dominicano es distinto a lo que en la costa y aquí llaman, por ejemplo. El merengue dominicano es distinto a lo que en la costa y aquí llaman, por ejemplo. Fue posando a mi morena, a mi que quiero promocer Eso está bien, bien, bien Yo no bailo esto así Un, dos, tres, un, dos Sino, ta, 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 ta Brincaíto, venga Un, dos, un, dos, cierto O brincaíto, cien Un, dos, un, dos, un, dos, tres eso es lo que baila uno, lo otro, que es el cuatro cuartos, eso es la influencia de Cuba por ejemplo, el río Matamoro me la baja entonces eso ya es a cuatro cuartos o dos medios es distinto bailar porque ya son del son este acompañamiento fue el que Muitral o B y todo eso tomado para el acompañamiento del paseo, o del gorro, o de la cumbia vuelvo otra vez al seis octavos que es el tema que vamos a abordar hoy simplemente era como paseo en su contexto que lo entendieran un poco desde lo musical entonces ya para darle la palabra al expositor entonces en Colombia no hay un solo no solo hay una clase de bambucos sino bambucos hay dos ciclantes que mencioné les mencioné sacuanero, rajaleña adelante bueno, hay caña hay rajaleña rajaleña todo eso son especies o tipos de bambuc pero hacen parte del complejo del bambuc simplemente que de acuerdo a la zona a la instrumentación bueno, tienen características distintas pero conservan la matriz del 6 octavos buenas tardes adelante buenas tardes entonces si, yo les podría mencionar un poco de bambucos en Colombia primero, hoy vamos a hablar acerca de bambucos sureños que es lo que se conoce como song sureño esta música se cultiva sobre todo en el sur de Colombia en el departamento de Nariño en Nariño tienen mucha interacción con el Ecuador toda esa zona de ahí ellos bueno, que vayan a dar los carnavales de blancos y negros si 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 en el barrio 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 vamos a hacerlo todo en Colombia pues yo un segundito ya vamos a empezar la parte así que vean no importa entonces vamos a hacer un paso un ritmo que todo el mundo conoce en los coreños como el yuca con papa 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 ¿todos somos diestros? ¿todos? todos somos osea diestros de no de la derecha sino diestros de que la mano dominante sea diestro si entonces mano izquierda entonces mire vamos a hacer como si fuera la bandora 1 2 papam 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 yuca con la mano izquierda ahora la mano derecha independencia 1 2 3 1 2 3 1 2 3 entonces todo eso en la tambora suena ¿sí? con valianza entonces a esto le llaman bambuco o curulado etcétera ¿sí? entonces el son sureño va a encontrar esta estructura ritmo percusiva entonces la pregunta es ¿se entendió un poquitico lo que es el son sureño? bueno un bambuco todo esto es un tipo de acompañamiento no hay una sola forma de tocar bambuco sino hay muchos no? 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 Esas pausas, eso se llama un calderón Es muy difícil De la zona argentina colombiana Que hay Una pausa muy silencio a voluntad Del ejecutante, del intérprete Entonces, nada Yo creo que ya Entonces, vamos a empezar ¿Y qué pasó con la rumba criolla? También del bambuco Pero ya, o sea, la rumba criolla es como si fuese Un bambuco fiestero Por ejemplo El bambuco más famoso, fiestero A la rumba criolla Fue que vivan los novios Cantemos Que vivan los novios Viva la alegría Que el amor Que la hermana de un gran día Tu libertina Para los buenos sentidos En la reacción De la luna se espera De un pobre día Ese es un bambuco Pero lo que Orquestaron Algo así O sea, lo comercializaron Entonces ya no era el bambuco De triple guitarra Sino Con instrumentos Sí, con flauta Sí, con flauta Orquesta Orquesta de la orquesta De los años 30 y 40 Que es distinto a un combo De la orquesta de los tumbabar O la orquesta de esas De hoy Que tienen Brass, dos trompetas Dos saxos Un trombón Un bajo Bajos, piano Trums Tumbadoras Bombos Distinto A hacer En los años 30 Era distinto A lo que pasaba Ahora Entonces Ese es Distingue entonces Lo que es el Sexto, octavo Y el bambuco O sea, vamos a decir Somos bambuqueros Entonces ya con este Preámbulo Entonces démosle un aplauso A nuestras invitadas Adelante Entonces Ahorita Hacemos un abrazo